bienvenido una vez más a tu canal de youtube dominicode vamos a continuar en esta lección número 18 ya de nuestro tutorial de angular 8 donde estamos creando un blog con angular en la pasada lección finalizamos lo que es la protección de las rutas ahora si no estás autentificado no puedes acceder a la zona de admin vamos a logarnos un momento y en caso de que estés logado pues lógicamente puedes acceder a la zona de admin puedes ir a tu profile y puedes ver los post que están creados se pueden modificar estos post podrías borrar un post y también incluso crear uno nuevo bien llegados a este punto hay algo que no me gusta de la aplicación y es que cuando yo clico aquí realmente en el detail de un post aquí el componente que se está renderizando en este momento es el componente post este que tenemos aquí yo quiero encapsular realmente nuestros post en un componente que se llame post y que sea más reutilizable entonces vamos a crear un nuevo componente para mover todo esto que tenemos aquí en este modo en este componente perdón vamos a crear un nuevo componente que le llamaremos detail para que sea quien se encargue de renderizar este componente lo único que tenemos que hacer primero es crear nuestro componente vamos a copiar todo el contenido de este componente hacia el nuevo y a partir de ahí ya verás los siguientes pasos así que vamos rápidamente hacia nuestra consola vamos a detener nuestro servidor limpiamos y con el comando ng generate c de component vamos a pedirle que lo guarde dentro de component post barra details y un post y lo vamos a añadir a nuestro módulo principal presionamos enter genial ya tenemos nuestro nuevo componente creado deja que se siga ejecutando nuestro servidor local volvemos al código fuente ya tenemos por aquí nuestro details post que lógicamente está vacío pero vamos a hacer varios cambios que vamos a hacer quiero modificar desde nuestro app guión rutin punto module el componente que se está renderizando ahora cuando accedemos al detail de un post que es esto que está aquí fíjate que ahora se está renderizando pose yo no quiero que sea pose sino que vamos a eliminar esto y vamos a decir que details pose component sea quien se renderice tenemos que por supuesto importar este detail y debemos eliminar el antiguo el pose si guardamos y volvemos hacia nuestra aplicación ya no se renderiza más el componente anterior sino que ahora ya tenemos detail que tenemos que hacer como realmente es lo mismo que tenía que tenemos ahora aquí lo que necesitamos en details vamos a copiar no vamos a seleccionar todo lo que haya aquí lo voy a cortar aquí solamente dejaré una p diciendo pose vamos hacia nuestro detail al punto html seleccionamos todo pegamos nuestro html vamos guardando que más necesitamos traer pues en los estilos vamos a cortar todo lo llevamos a detail pegamos guardamos y vamos a cerrar estos dos ficheros de estilos y dentro del punto ts también lo mismo el post punto component punto ts aquí no lo vamos a llevar todo sino que vamos a ir un poco más despacio vamos a llevarnos las importaciones que tenemos aquí la llevaremos a nuestro fichero de detail aparte de las importaciones pues tenemos el constructor el ng on init esto lo corto vengo aquí reemplazo esto ya estaría bien mi fichero pose necesita un método ng on init ya estaría ahora si volvemos a nuestra aplicación todo debería estar funcionando correctamente porque hemos sencillamente movido un componente de uno a otro ok que quiero hacer yo con el nuevo componente pose con este componente pose quiero encapsular podríamos decir un poco más mi aplicación si yo voy a page home que la tengo por aquí y voy a nuestro a home punto component punto html aquí como puedes ver se está renderizando cada uno de nuestros pose y sería un poco más limpio si yo tuviese todo este contenido quizás en un componente específico que si lo llegara a volver a necesitar en mi aplicación lo pueda reutilizar entonces vamos a hacer eso ¿qué vamos a hacer? pues todo lo que está dentro del map cart que es el header y demás vamos a bajar hasta aquí lo voy a cortar y esto me lo voy a llevar a mi post punto component punto html donde estoy renderizando esto voy a pegar esto bien ¿qué más? dentro de lo que es el home punto component punto ts vamos a cortar la importación del post interface la importación de nuestro service y el observable y lo llevaremos por supuesto que a nuestro post punto ts post component punto ts pegamos por aquí ¿qué más tenemos por aquí? pues lo mismo pues tenemos el constructor, la propiedad de post y el ngon init yo lo voy a cortar todo sencillamente voy a dejar el ngon init vacío y me voy a mi post punto component punto ts y voy a pegar lo que he copiado ¿qué debo hacer aquí dentro de este home component? pues sencillamente ahora llamar a este componente post ¿cómo lo podemos hacer? si vamos al punto ts veremos que el selector es el app guión post pues vamos a hacer esto app guión post cerramos esto se está quejando no te preocupes ahora enseguida veremos que tenemos que modificar y aparte de esto vamos a pasar aquí post que será igual a post que no es nada más que cada uno de los posts que vaya recorriendo nuestro ng4 lo pasará por aquí para nosotros poder capturar este contenido pues tenemos que utilizar el decorator input vamos hacia nuestro post punto ts perdón vamos hacia nuestro post punto component punto ts y desde el angular core vamos a importar el input que es un decorador, un decorator y aquí vamos a utilizar el decorator arroba input esto es un post y podemos utilizar nuestra interface que se llama post i esto realmente ni siquiera lo necesitamos vamos a comentar estas dos líneas vamos a ver que tenemos por aquí que no se esté quejando en el en lo que es el home page vamos un momento a nuestra consola a ver que tenemos por ahí vamos a la home page y como vemos nuestra aplicación no funciona muy bien vamos a ver que dice la consola a ver si tenemos alguna pista de cual es el error que nos está dando nuestra aplicación en este momento bien, sencillamente se está quejando por aquí de que no reconoce este selector de app app post este app post si vamos a nuestro app module lo tendremos por aquí vamos a poner eso un poco más pequeño para que se pueda ver mejor y buscaremos por el post component que el post component es esto que está aquí vamos a eliminar esto de aquí y eliminaremos esto de aquí también vamos a guardar y ahora desde el módulo de nuestro home punto component vamos e incluso vamos a cerrar todo lo que tenemos por aquí cerraremos absolutamente todo y vamos a hacer nuestras pages home y vamos a nuestro módulo home punto module aquí vamos a hacer la importación del post component que está aquí y sencillamente lo tenemos que traer a las declaraciones vamos a ponerlo por aquí guardamos volvemos hacia nuestra aplicación el error desaparece está cargando y de momento no tenemos nada pero bueno ya por lo menos hemos eliminado el error que teníamos bien volvamos hacia nuestro código fuente y lo que está pasando ahora es que si desde el vamos a ver el componente home punto component punto html para intentar entender qué está ocurriendo esta propiedad que antes la teníamos en otro lugar pues la hemos comentado si lo recuerdas en el componente del post la hemos comentado necesitamos hacer eso vamos al punto ts desde nuestro punto ts tendremos que hacer varias importaciones la primera pues esto es un observable y este observable viene desde rxjs necesitamos nuestro interface que viene desde menos menos punto punto necesitamos llegar hasta nuestro share barra models barra post interface y por último pues por supuesto que nuestro service vamos a importar nuestro post service que lo tenemos por aquí vamos a inyectar nuestro service en el constructor esto le llamaremos pues post svc dos puntos post service vamos a crear una propiedad por aquí que será pública que llamaremos post con el signo de dólar al final que es de tipo observable y que le pasaremos nuestra interface esto será un array y ya dentro de nuestro ng on init vamos a hacer el this post que es el valor de nuestra propiedad aquí y sencillamente le asignaremos nuestro service punto get all post ahora si ya existe esta propiedad dentro de nuestro home aquí fíjate que ha desaparecido el error y si volvemos a la aplicación seguimos teniendo nuestro post los estilos están no muy bien vamos a revisar el volvemos aquí a nuestros estilos claro aquí lo que ocurre es que como tenemos los estilos de nuestros posts ya no lo necesitamos realmente aquí vamos a dejar el container pero ya no queremos que este estilo estén aquí vamos a limpiar todo esto y sencillamente nos quedaremos con el container guardamos volvamos hacia nuestra aplicación y los estilos que hemos sacado de aquí por supuesto que lo debemos llevar hacia nuestro post aquí en el punto test de nuestro post vamos a pegar estos estilos guardamos y si volvemos a la aplicación y el title no se ve vamos a inspeccionar un momento esto vamos a ver qué ocurre por aquí creo que me falta vamos a volver al código fuente un momento y vamos a buscar el post .component .html que lo tenemos por aquí y vamos a añadir a esta p la clase content guardamos volvemos hacia nuestro código fuente y esto realmente ya estaría bien lo vamos a cerrar vamos a revisar de que todas las propiedades de estilos estén bien aplicadas tenemos la p content pero lo que es el post card como tal esto no lo estamos aplicando aquí claro esta clase ni siquiera existe vamos a hacer una cosa vamos a sacar de aquí estas dos y esto durante este segundo lo vamos a comentar sacamos nuestra img y el la p content volvemos hacia nuestra aplicación y sigue sin verse nuestro title vamos a hacer una cosa vamos a esta clase que tenemos aquí el post card la vamos a poner en el home punto component a ver esto estará dentro de nuestro container si efectivamente pues dentro de nuestro container vamos a pegar esa clase descomentamos un segundo guardamos y vamos a ver que tenemos en nuestra aplicación ahora ahora parece que sí sí efectivamente ahora sí que está igual que como lo teníamos antes pero ahora igual pensarás que no tiene sentido todo lo que hemos hecho para mover el detail pero creo que sí porque ahora si quisiéramos o necesitáramos utilizar este componente post en algún lugar pues ya lo podríamos reutilizar bien vamos a asegurarnos de que nuestra aplicación siga funcionando correctamente tal y como lo teníamos antes y volvemos a admin y vamos a la pestaña de post aquí se siguen renderizando nuestros post el profile también ok perfecto pues vamos a cerrar esta lección hasta aquí donde sencillamente hemos refactorizado un poco lo que es el componente post vamos a cerrar todo esto cerramos la lección número 18 y espero verte en la siguiente lección un saludo hasta la próxima